Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, llegó el momento, eh, llegó el momento de ver si podemos finalizarlo acá, quedan muy poquitas cosas, muy poquitas realmente, este, ya tenemos 25 de 28 trucos, no sé si quedó alguno dado vuelta colgado por algún lado, estamos preparados para enfrentarnos al conte, hemos decidido ir a buscar al conte y a él lo vamos a ir a buscar después de que nos enseñó este último truco con el maquillaje, vamos a ir vestidos para engañarlo, este, con nuestra amiguita, con nuestra nueva amiguita, y vamos a ir por el traidor del conte, vamos, eh, Madame Pompadour, dice, de acuerdo, conte, de acuerdo, habéis ganado, ya podéis dejar de acosarme, os conseguiré esa partida con el rey, dice, y se va, se toma el palo y sigue haciendo trampa el conte, eh, presentaros mañana al mediodía en Versalles, o sea que el conte tiene ya una cita con el rey directamente porque él sigue, por más que a nosotros nos hayan matado, ¿no? No le importa nada, no hace falta que traigas cartas, el rey tiene por doquier, dice, ok. Ahí estamos nosotros, nosotres. Monsior, estaba pensando en abandonar la mesa por esta noche, soy el conte Orlov, nuestra amiguita, ¿no? Y me dispongo a poner mucho dinero encima de la mesa. Bien, bien, si insistís, no soy quien para renunciar a una batalla justa, el único inconveniente es que falta un jugador, tal vez vuestra esposa quiera unirse a nosotros. Iji, Iji, Gwendolin, detente inmediatamente, siéntate, siéntate y no le dirijas una palabra a este hombre. Ok, vamos, vamos, conte de Saint Germain, voy por vos, eh, traidor, aunque el que me mató fue el otro que también es un traidor. Gregor, Gregor, MacGregor, te lo prohíbo. Una elección dura pero sabía, vuestra esposa es encantadora y además deja mucho que desear como jugadora, lo cual me da siempre más posibilidades de ganar. Bueno, tenía que repartirle la carta a esta y al conte tengo que mirarlo por acá, tengo que decirle los demás palos, ¿no? El demás palo. Era una pica, ¿no? Lo que le di, sí. Dos picas. Dos picas. Dos picas, un corazón. Tres picas. Tres picas, ¿no? Claramente. Pica. Tres. Uno, dos, tres. Correcto. ¿Qué tenía? Marcar cartas. Tengo que marcar cartas rojas. La reina la tengo que marcar para abajo. La jota. La marco de rojo. La jota para la izquierda. Uy, estoy re nervioso. El 10. El 10, el 10 no tengo ni idea de cómo marcarlo. No, 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 no. Quería marcar el 10. Bueno. ¿Reiniciar puedo? Ay, lo marqué. Bueno, no importa. Igual creo que funcione igual, ¿no? Cuatro. El 4 lo marco para acá. Y el 5. Lo marco esta. Para arriba. El 10, no sé. Lo marcado para cual grado. Da igual. Rondas perdidas. Me la dan por marcar mal el 10. Si de las 6 me hubiera olvidado de dispararos. Perdón. Me habéis ofendido perfectamente. Dame otra, dame otra. Cuántas moneditas que hay. Trébol. Un trébol. Qué bronca que tengo. Un trébol. Dos tréboles. Dos tréboles. Dale, el compte se recalienta. Dos tréboles, ¿eh? Dos tréboles, dos tréboles. Dos tréboles. Seguimos en dos tréboles. Tres tréboles. Está repicante el compte. Tres tréboles. Uno, dos, tres. Mirá, ya está en mitad de camino. K. Roja. Marco para acá. Esto está bien. El tres. Negro. Marcamos para abajo. La Q. De rojo. Y la marco para abajo. El cuatro. De negro. Y lo marco para la derecha. Bueno, está todo bien marcado eso, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. ¿Yo cómo? ¿Os encontráis bien, conte? La apuesta se pone más picante. Tengo la Q. De rojo. Y la marco para abajo. La J. De rojo. Y la marcamos para la izquierda. El dos. De negro. Lo marco para la izquierda, ¿no? Sí. Y tengo otro dos más. Dos. De negro. Lo marco para la izquierda. ¿Cómo le rega con el 10 la otra vez, eh? Si no, ya estaríamos. Uh. Rojo es bueno. Negro es malo, ¿no? Lo marco para la izquierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos. Vuestro triunfo es muy silencioso, madame. ¿Os sonrojáis? Esconderse. No molestéis a mi esposa con vuestras insinuaciones, conte. Reparte las cartas, querida. No le hagas caso. Tengo que seguir marcando cartas. Estoy re nervioso. Un haz para arriba. Rojo. El dos. De negro. Para la izquierda. El cinco de negro. Para arriba. Y la jota para la izquierda de rojo. Jota. De rojo. Para la izquierda. Y ahora repartir. Es rojo. O sea que se la tengo que dar. Toma. Se la tengo que dar. Es rojo. No se la tengo que dar. Sí. Mirá las cuatro lucas tenemos. Ahora he de retirar, me dice el conte. Porque está complicadísimo. Pero conte, yo vine por usted. Usted no se va a ningún lado. Monsieur, madame. Chamullero. Este es el traidor. El traidor del conte. Ay, 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 ay. ¿A qué estás esperando? Ve tras él. Por supuesto. Ahí voy. Buena suerte, hijo mío. Te lo deseo. Te deseo lo mejor. Vamos. Gracias. Amiguita. Go. Conte, voy por vos. Conte. Mirá. Mirá. Mirá lo que generaste, ¿no? Corte de los milagros. Reductemple de París. Más tarde, ese mismo día. En lo que generó el conte, que ni siquiera el traidor del que me mató y que me separó de mi padre, es el que, por el que voy. Voy directamente tras el... Ahí está el conte. El conte. De conte. Vamos a ver en qué termina esto, ¿no? Y cuándo termina, porque la verdad que viene repicante la mano, ¿no? Ahí lo estamos siguiendo. En la corte de los milagros. Está todo prendido a fuego. Se pudre la momia acá. Está todo muy complicado. Ahí está el conte. Estaba, claro, con la cofradía acá. Con el mago. Conte de Saint Germain. Al poner un pie en la corte de los milagros, lo menos que puedes hacer es arrodillarte ante el rey de los ladrones. Ahí estamos nosotros. Ahí llegamos nosotros. Y el mago dice, mis pequeñas ratas me han contado lo que hiciste. Vendiste a nuestro joven amigo a McGregor. Exacto. Se suponía que McGregor debía dejarlo marchar. No me digas que te lo creíste, especialmente con la pequeña fortuna que McGregor te pagó. Yo, no. Yo apreciaba a Eugene. Yo... Escucha, estoy harto de esto. Te conseguí lo que querías. Tengo una invitación para jugar en la mesa del rey. Se acerca una aparición. ¿Cómo? Eugene, ¿lo conseguiste? ¿Yo? Uh, no me digas que tengo que hacer el... Simón dice. El memotex este. Se pudre la momia, eh. ¿Quién es el fulano este de los ladrones? Ok, vamos, tranquilo. ¿Qué tengo que hacer? Arriba. Arriba. Al centro. Al centro. Al centro. Ah, le ganaba fácil igual. Mi querido muchacho, espera. Si has de cortarme el pescuezo, al menos concedeme un último deseo. Permíteme enseñarte mi mejor, mi mejor estrategia. Porque no puedo de buena fe permitir que continúes sin ella. ¿De acuerdo? Dios te bendiga muchacho, no te arrepentirás de esto. Asegurar mi victoria en una partida no es nada nuevo para ti. Y estoy seguro de que ayudas, eh, de que ayudarme es lo último que deseas hacer ahora mismo. Pero si dejas de lado tu ir, aprenderás una estrategia tan discreta que hasta yo mismo creería en la trampa. ¿Recuerdas la palma de los ojos? Estás, eh, una continuación de esta técnica. Echo un vistazo en la parte superior e inferior de la baraja antes de robar la carta de valor que encuentres. Qué nervioso. Ahora inténtalo. Ah, tenía que robar. Echo un vistazo y robar. No, pero robé un 3. Sé que estás enfocado conmigo, pero no puedo dejarte continuar hasta que veas que hayas robado una carta buena. Sí, prueba otra vez. Ahí vamos. Sí, 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 dale. Ya entendí. O sea, miro para arriba, la robo, miro para... Ahí está, robo, listo, fenomenal. Luego coloca, recoloca de Strangis la carta alta en el adversario que hayas cortado la baraja. Ok. Supongo que te estarás preguntando cómo puedo garantizar una carta alta en ambos lados de la baraja. Déjamelo a mí. ¿Ves? Merece la pena mantenerme con vida. Ahora bien, siempre vale la pena hacerse con cualquier tipo de información acerca de la baraja. Así que asegúrate de echar un vistazo a la nueva carta después del corte. Esa carta era alta también. Qué oportuno. Y si te vienen enfrentándote a ese último truco, muchacho. Te has asegurado de que haya una carta alta en un extremo de la baraja. Y con un poco de suerte también habrá otra segunda carta alta en el otro extremo. Así pues, ¿cómo podés hacer que lleguen a mis manos? Podrías repartirme la de arriba con la técnica del reparto de segundas. Pero, ¿qué pasa con la carta de abajo? Creo que es hora de que aprendas el reparto del pícaro. Esta es una técnica para expertos. No puedo creer lo lejos que has llegado, muchacho. Impaciente. Nunca he dudado de ti. Echa un vistazo a la primera carta de tu baraja. No te conviene darle esta buena carta a nuestro rival. ¿No es así? Repártelas de segundas. Reparto de segundas. Muy bien. Ahora reparte a mí esta carta de valor como de costumbre. Gracias, muchacho. Ahora reparte una carta a ti mismo y a otra a nuestro rival. Y ahora una carta para mí. Desliza esa carta de valor rápidamente desde la parte de abajo de la baraja. Comporte con naturalidad y nadie notará nada. Uy, reparto desde abajo. Fantástico. Ahora ya conoces otra forma de manipular las cartas a medida que repartes. Madre suya. Y ahí lo tenemos. Una estrategia tan simple que tu niño podría hacerla. Y los padres ni se enterarían. Ya era hora de ponerlo todo junto si me ayuda. Ok. Miro para arriba, no robo. Miro para abajo, robo. Fenomenal. Robé. Uy, eso no es fácil, eh. Eso no es fácil. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mirar para arriba de vuelta. Otra Q. Ok. Reparto de segunda. Te la doy. No. No. Te doy esta. Excelente trabajo. Ok. La apertura del compte se llama y son 26 de 28. ¿Te va a quedar dos más? ¿Te va a quedar dos más? ¿Te gustaría practicarlo un poco más? No hay necesidad. Bueno, pues eso es todo entonces. No puedo evitar notar que sigues blandiendo el acero, muchacho. Sí, tengo muchas ganas de matarte, compte. Igual no estoy seguro con esa técnica, eh. Rey de los ladrones. ¿De verdad es esa tu mayor estrategia? No interrumpí porque pensé que podría aprender algo nuevo. Pero ha sido decepcionante por no decir algo peor. No lo mates, amigo. Todavía puede sernos útil. ¿Quién eres tú? Para ti yo era Irenio Funes. Mirá vos. El rey, el verdadero rey de todos. No era el líder, el mago, sino Irenio Funes. Irenio. Para ti también fui la varonesa de Baumgred. ¿Mi ratoncita? Eres un tonto de las mujeres, querido Comte. Poco a poco te fui desvelando del secreto de las 12 botellas de leche hasta que estabas dispuesto para enfrentarte a MacGregor por mí. No me esperaba el fallecimiento de la señora Porthouse. Eugene no tenía que haberte acompañado. Lo siento sinceramente, amigo mío. Para ti no se trataba de un juego. Era un juego para pícaros como el Comte. Me imagino que te sientes algo abrumado. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quién soy yo? De verdad pensaste que podrías convertirte en el héroe del trono. Aún no conoces toda la historia, muchacho. ¿Algo más? Yo fui engañado. Él me engañó. Más que eso. Te manipulé, Comte. Maquiné tu fortuna y tu desgracia en Versalles. ¿Algo más? ¿Quién eres tú? Mi verdadero nombre es Ernace. Hace 20 años fui traicionado por MacGregor. Me estás cargando, Funes. Es Ernace. Increíble. Tuve que desaparecer. Todo comenzó en la noche en que Sophie murió a mis brazos. MacGregor y yo fuimos contratados por la nobleza para vigilar al rey. Nuestra tarea consistía en drogar a Sophie y enviarle a un convenio a un convento lejano. El rey y Sophie se casaron en secreto el año anterior y ella estaba a punto de dar a luz a un niño. Muchos no podían aceptar la idea de un misterioso heredero salido de la nada. Pero el bebé nació muerto. ¿Cómo? Esto es lo que sucedió esa noche. No, esta es la verdad de las verdades y todo lo sabía, Irene, todo el tiempo. El bebé está muerto. ¿Qué dirá su majestad? Silencio. Está acá. Está casada. Estás casada con él ante Dios. No puede suceder. Me arrojaré por una alcantarilla, Sophie. Una vida por otra. Ahora bebe este té, criatura, y vete a dormir. Estás agotada. La madre de todo. La madre superior. ¿Y el té está envenenado? ¿Qué pasó? ¿La madre superior fue quien la envenenó? ¿Seguía viva? Tose. Y murió. Entra. Está hecho. ¿La madre superior es la que mató? ¿Está dormida? Ah, no, dormida. Se lo vio todo. Dormida está. Date prisa. Ya viene el rey. ¿Quién esperaba? O sea, que McGregor era bueno en realidad. Pero nos mató a nosotros. Ah, la madre superior no era la madre superior. Por aquí. Era Ernace, ¿no? Eireño, Funes, cálculo. Dad pasó al rey. Esto sí es lo que efectivamente pasó. Que ya sabíamos. Se cree que está muerta, pero en realidad está dormida. Sophie, estás tan palia y tan fría. Sophie, Sophie, despierta. No, no, no. Respira. ¿Qué? ¿Por qué estás? ¿El bebé? Un niño. Sano y salvo. No, su majestad. No debéis mirarlo. ¿Por qué? No está llorando. ¿Por qué no puedo echar a mi hijo? No tiene lengua. No debéis apegaros. Yo manejaré esta situación. Tú busca el carroje, tengo que irme. Estaba muerto el bebé en realidad. Mi pobre Sophie y mi paraíso secreto. Majestad, odio perturbar vuestro dolor, pero una cuestión de igual importancia requiere vuestra atención. Esto es de giro, de recontra giro. ¿Qué pasa? Cuando entré a la habitación vi a Arnace tirando una botella. Estoy seguro de que era veneno. Él mató a Sophie. Este hombre asesinó a vuestra esposa. Qué traidor. Traidor de traidores. Y se fue con el bebé muerto el otro. Claro, esto es lo que efectivamente contó este, pero que pasaron cosas. Y ahí Gireño quedó... Uy, se... Ah, porque tenía los dos pies Gireño, ¿no? En este caso, no. ¿Cómo corrió si no? Pues supone que Gireño fue una que tenía un pie solo, ¿no? Ah, que está con el bebé. ¿Y con el bebé muerto o está vivo el bebé? ¿Y somos nosotros o no somos nosotros? Maestro Arnace, ¿qué ha sucedido? La porthouse. Ah, sí, éramos nosotros posta, entonces. Ha habido un cambio de planes, señora porthouse. McGregor me ha traicionado. Mató a Sophie. ¿Tienes el bebé? Claro, le cambió la posición de dormir por veneno posta. ¿Tienes el bebé? No, me temo que está muerto. Pobrecillo, tenía ganas de cuidarlo. Eso tal vez podríamos arreglarlo. Venderás las doce botellas de leche y adoptarás un niño. Un niño mudo. Ah, no era. Está bien, claro. ¿Qué? ¿Y cómo demonios se supone que debe hacer eso? Irás al orfanato de la Misericordia en Pau. Allí hay muchas opciones. Después desaparecerás. Hazlo y tu bebé da cara saldada. Ah, ok. Nos sacaron de un orfanato a nosotros. Cuando comprendí que McGregor había envenenado el té, sabía que estaba atrapado. Le enseñé bien. Eligió el momento perfecto. El bebé ya hacía muerto en mis brazos, pobrecito. Me inventé esa historia del niño mudo para tener un as en la manga. Somos solos pelones. Bueno, jugaste por voluntad propia. Yo simplemente moví los hilos. Unos días después de enviar a la señora Porthouse a Pau, la gangrena se llevó mi pierna. He estado escondido desde entonces plantando las semillas de mi venganza. La señora Porthouse adoptó un huérfano mudo, tú, Eugene. McGregor temía que el bebé repareciera y amenazase su posición en la corte. Tú me ayudaste a hacerle caer en mi trampa. Al igual que las víctimas de tus trucos de cartas. ¿Y ahora? Mañana iremos a Versalles y pondremos fin a esta historia. ¿Cuento contigo, Comte? Necesitamos tu ingenio y tu invitación a la mesa del rey. Nos desharemos de McGregor, pero luego nos separaremos para siempre. No podría ser de otro modo. Cuenta conmigo. O sea que entre todos nos vamos a vengar de McGregor. Que consigamos que nos mató. Después de que habíamos tenido un duelo de espadas. Noblemente y nos rendimos noblemente. Nos mató igual. Eugene, he estudiado tu progreso. Eres más rápido que el Comte. Te necesitaré en la mesa. ¿Contamos contigo? ¿Acaso tengo elección? Si no lo haces por mí, hazlo por Sophie Dagbe. Hazlo por su madre, Julie. La imagen de Sophie bebiendo ese té envenenado me persigue cada noche como una pesadilla. Pero al menos podemos hacer algo acerca de McGregor. En Versalles jugaremos una partida especial. ¿Ok? McGregor es el malo final entonces. No engañarás para ganar. Engañarás para provocar sentimientos y emociones. Verás insistiendo lo suficiente en ciertas ideas e imágenes. Crearé un abismo entre el rey y McGregor. Primero mencionaré tu objetivo. Luego insinuaré la naturaleza de las cartas que necesito que robes y repartas. ¿Cómo? Lo verás todo más claro en un momento. Imagina que digo. Nuestro querido alquimista está en busca... Está en buena forma hoy. Te encontraste un par de tréboles de cuatro hojas. Hasta mañana. En este caso tendrías que repartirle dos tréboles al conte. El trébol de cuatro hojas hace referencia a los tréboles. Es obvio. Tendrás que mantener la mente abierta al interpretar mis insinuaciones. La madre suya. A veces te daré dos objetivos. Escucha atentamente un ejemplo. Su majestad. Os deseo fortaleza de corazón. En la situación actual sois afortunado de tener a McGregor a vuestro lado durante este oscuro y horrible momento. Su majestad. El rey. Con el corazón. Rey de corazones. Aquí tendrías que darle un corazón de valor al rey. Y una carta negra baja a McGregor. Uy. Qué difícil que va a ser esto. Entonces cómo vamos a aplicar esto a una estrategia. Se adapta bien a mi estrategia. Con algunos ajustes tal vez. ¿Ajustes? Sí. Necesitaré que Eugene apile dos cartas específicas para generar suficiente presión durante la partida. Tu estrategia depende demasiado del azar, Comte. ¿De verdad crees que las cartas adecuadas aparecerán en la parte superior o inferior de la baraja después de cortar? Bueno, dije que así se nota que es un truco. Eugene, cuando llegue el momento asegúrate de ofrecerme la baraja para cortar. Comte, tu estrategia. La baraja nos vendría bien como plan de rescate si McGregor empieza a sospechar. Pero necesitaremos algo más sofisticado para el miojo de la partida. Permíteme que te enseñe el especial de Ernace. Primero te daré uno de mis códigos. Después buscarás las cartas. Comienza por robar la carta que te he pedido con la técnica de la mano pegajosa. Ponla en la parte superior de la baraja. Robo la que me he pedido. Antes de encontrar la otra carta que te pido, entra la carta ya jugada en la mesa. Antes de encontrar la otra carta que te pido, entre las cartas ya jugadas en la mesa. Asegúrate de que sea la primera carta que recolectas en tu cosecha. Colócala en la parte superior de la baraja junto con la otra carta robada. Y ahora déjame pensar en un código. Con permiso. Puede que Ernace te esté ayudando ahora, pero espera y descubrirás sus débiles valores morales y cómo se le ponen las orejas como un tomate. Muy creativo. ¿Eres capaz de interpretarlo? No. Tienes que repartirme dos cartas rojas de poco valor. Repite, se lo conté. Puede que Ernace te esté ayudando ahora, pero espera y descubrirás sus débiles valores morales y cómo se le ponen las orejas como un tomate. Rojo. Dos cartas rojas. Ay, me caigo. Espero que me lo pongan acá arriba porque si no... Inténtalo. Dos cartas rojas. Débiles. No tengo. Ah, porque una la saco de acá y la otra la saco de acá. Bueno, listo. Lo hice bien. Podría haber sido esta también. Está bien, está bien. No está mal. Buen trabajo, Ushin. ¿Te gustaría volver a intentarlo? Por supuesto. Quiero estar seguro. Adelante entonces y recuerda, el código te pide dos cartas rojas de poco valor. Dos cartas rojas de poco valor. Una la saco acá, así. El tema es el código, ¿no? Bien. Ok, esto no hay problema. El tema es el código. Calculo que si me lo ponen acá arriba, yo soy feliz, ¿eh? Si no lo tengo que interpretar yo. Buen trabajo, Ushin. ¿Te gustaría volver a intentarlo? Seguir adelante. Continuemos entonces. Entonces ya tienes las dos cartas solicitadas en la parte superior de la baraja. Ahora es el momento de asignarlas a tu objetivo, que en ese caso soy yo. Casualmente usarás lo que yo llamo la mezcla hernace. Si bien esta técnica puede parecer abrumadora al principio, pronto aprenderás a valorar lo flexible y poderosa que es. Al igual que yo. Te lo voy a explicar paso a paso. Uy, me están matando. Echa un vistazo a la carta del objetivo en la parte superior de la baraja. En primer lugar necesito que se baraje una vez mientras que colocas la carta de arriba en Inhawk. Aquí la clave está en la sutileza, así que asegúrate de hacerlo con un movimiento fluido. Mezclar más Inhawk. Bien hecho. Tenía que ir para abajo, ¿no? Ya hemos separado dos cartas para mí, tu objetivo. Así que ahora es el momento de apañar a los otros jugadores. Venga, deja caer dos cartas para cada jugador adicional. Ahora cada jugador ya tiene dos cartas preparadas. Para asegurar la selección ponen la siguiente carta en Auto-Out-Hawk. ¿Pero qué test te ha enseñado en el Comte? Perdón, le enseñé lo que necesitaba saber. Y aún así. El Out-Hawk es igual que el Inhawk, pero la carta se asoma hacia el centro de la mesa en lugar de hacia ti. ¿Para qué? Dame las cartas y te mostraré lo que quiero decir. Aquí ves la carta Out-Hawk y la carta Inhawk están en ambos lados de tu pila. Con tu pulgar podés hacer un hueco debajo de la carta Inhawk con facilidad para recolectar la baraja. Y naturalmente también atrapas todo lo que haya hasta la carta en Out-Hawk, lo cual crea un corte abajo. A continuación podrás usar este hueco para recolectar la pila en el siguiente turno. Confío en lo que hay en los yacentes de Ujin. Bueno, vamos a intentar volver a la mezcla de Arnace. Ya sabes cómo va esta parte. Mezclar. Ok, esto es en Hawk. Esta vez mezclamos. Soltamos cartas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora el Out-Hawk. Bien, las cartas preparadas eran fáciles de encontrar gracias a los marcadores de ambos lados. Continúa y mezcla el resto de la baraja como el hombre honesto que eres. Después de haber recolocado todo, ¿no? Con la baraja ya recolocada has de dejar caer todas las cartas hasta la primera marca. De esta manera ya podés repartir con la pila que tenías preparada. Vamos, deja caer todas las cartas hasta la marca solo una vez. Eso resulta un poco sospechoso. Aquí no podemos darnos el... En realidad cuando sea estrictamente necesario solo dejarás caer una carta a la vez. Vamos a empezar de nuevo. ¿Qué? ¿Cómo? In-Hawk. Mezcla con In-Hawk. Ok. Ahora soltamos seis cartas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Out-Hawk. Las cartas preparadas serán fáciles de encontrar gracias a los marcadores. Continúa y haz el resto de la baraja como un hombre honesto. Con la baraja ya recolocada has de dejar caer todas las cartas hasta la primera marca. De esta manera ya podés repartir con la pila que tenías preparada. Vamos. Deja caer todas las cartas hasta la marca solo una vez. Ahora mis dos cartas están en la parte de abajo de la pila pero tenemos que distribuirlas entre las cartas de los oponentes. Para distribuir las cartas ya colocadas a la pila tendrás que dejar caer una carta por cada participante sin contar a tu objetivo. La siguiente carta tendría que ser una para mí pero la que preparaste está a ambos lados del siguiente corte. Deja caer todo hasta el corte. Ahí debería estar mi carta y encima de ella una carta preparada para cada uno de los rubeles. Excelente, ahora hay dos cartas preparadas para cada uno de mis adversarios pero solo una para mí, por ahora. Deja caer la siguiente carta para asegurar de que las dos cartas que te pedí acaben en la misma mano. ¿Cómo me voy a acordar de esto? Explícame, porque es inhumano esto. ¿Ya estás cansado? Solo nos queda un par de pasos más te lo prometo. Ahora solo necesitas desplazar la pila para que les ayude descansar a mí. Simplemente deja caer tantas cartas como adversarios y ya se han intentado. Esto es imposible. Inténtalo. No, 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 no. ¿Todo de vuelta? No, no, no. Me quiero morir. Bueno, dale. Inhawk. Ya igual no entendí una goma. ¿Cómo me tilté este juego? El outhawk. Bueno, por lo menos me está sirviendo para repasar. Inhawk. Soltar las cartas. Outhawk. Mezclás. Con la baraja ya recolocada has de dejar caer todas las cartas hasta la primera marca. Soltamos. 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 Mezclar. Ahora hay dos cartas preparadas. Ok. Deja caer la siguiente carta para asegurar que las dos cartas que te vean están a soltar cartas. Ya estás cansado. Solo nos queda un par de pasos más te lo prometo. Simplemente deja caer tantas cartas como adversarios ya sesentados antes de mí con el reparto. Inténtalo. Uno. Dos. Tres. Fíjate, ambas cartas vienen caminadas para acabar en mis manos. Pero antes de celebrar, no te olvides de salvaguardar con el Inhawk. Con la pila ya guardada, todo lo que queda por hacer es dejar caer el resto del monto y cortar la baraja por el marcador. Vemos lo que sucede al repartir las cartas. Muerte sucede. Buen trabajo, me han tocado las dos cartas rojas bajas. Creo que las he entendido bien, seguimos adelante. Pero aún no se ha terminado. A eso iba. Rematarás la jugada invirtiendo el corte del adversario. Demuéstrame ahora que puedes hacerlo. Bien hecho. Ahora es el momento de ver qué tal se te da si me ayuda. Te estamos poniendo a prueba de sobremanera, así que mantendremos la misma pista de antes. Puede que Ernaz se te esté ayudando ahora, pero espera y descubrá sus débiles valores morales. O sea, dos cartas rojas. ¿Tengo que hacer todo esto solo? Carta roja, ok. Si esto sale, es un milagro de la naturaleza. Cómo los odio a los dos. Al Comte, a Funes, a McGregor, a todos. A esta parte llego, que es la primera parte. Esta es fácil. Ahora la parte de la mezcla es durísima. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Outhog. Me hizo acordar el outhog. Bien, ¿y ahora qué hacía? Mezclaba. Mezclaba una vez más. Eh, ahora ya me olvidé. Tenía que poner una carta más. Mezclar. Ay, no. Tenía, mezclo. Seis cartas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Outhog. Mezclo. 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 Pongo uno, dos, tres. Mezclo. Esta es la parte que no sé qué tenía que hacer. Ahora no sé qué tenía que hacer. Tenía que seguir poniendo cartas. Uno. Ah, sí está bien. Dos. Tres. Hasta ahí. Fenomenal. Tengo que hacer el outhog. Mezclo. No lo podés creer que me salió. Va a ser durísimo esto igual, eh. He de decir que estoy impresionado. Pues yo no. El muchacho tiene talento. Siempre lo ha sido. Que me haya acordado igual. 27. El anteúltimo. La pila de Ernace. Y el último, ¿cuál es? De todos los hechizos. Los hechizos. ¿Te gustaría practicar algo más? Bueno, dale. Reintentemos. Muy bien. Pues ya sabes qué hacer. Ponele. ¿Rojas tengo que hacer? Ok, bueno. Espero que me den dos rojas también para hacerlo. Porque si no, no me voy a acordar. Tengo que interpretar la pista. Lo de la pista lo podemos dejar para otro día, eh. ¿Me podrían dar la misma pista? Absolutamente siempre, ¿no? O que sea muy evidente la pista. Lo único que voy a pedir. Me preocupa la pista a esta altura, eh. Esto es difícil, pero me preocupa la pista. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Outhog. Tiene que reiniciar para... Ah, no. Está bien. Lo había hecho bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Outhog. Menos mal y espero que me repase el outhog siempre porque si no estoy al horno. Mezclamos. 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 Meto carta. Mezclo. Meto carta. Enhog. Tiene que ir. Mezclamos. Mezclamos. Espero que me avise estas cosas que me está avisando porque me están ayudando un montón. Si no, no me voy a acordar de esto ni a palos. A los dos del apuro. Tengo un poco de fe en él. Muy bien, confío en ti muchacho. Descansar, supongo. Tendrás muchas técnicas para mantenerte ocupado mañana, Eugín. Y siempre y cuando te ciñase a mi plan, habrá también muchos momentos dignos de apreciación. Intenta descansar un poco muchacho, si acaso podés entre tantos escombros. Palacio de Versalles, finalmente. Vamos con el rey Luis XV. Somos todo parte de un plan y no somos el hijo de nada. Somos todo parte del plan. Está la baronesa que es básicamente el mago de los ladrones. El rey de los ladrones. Gregor McGregor, vosotros, ¿de qué nuevo enredo se trata? ¿Estabais muertos? No sé cómo volvimos de la vida. Engañamos a la muerte. Guardias, arrestad a estos hombres. William, ¿qué está pasando? Dice el rey Luis XV. Nos inclinamos hacia el rey, ante el rey. Su majestad, soy el Comte de Saint-Germain. Por supuesto, Comte, qué placer verlos de nuevo. La madre de todo. No sé si me voy a acordar de esa técnica. Mi rey. ¿Y vos sois, madame? Baronesa de Beauregard, su majestad. Pero, y este es el hijo del Comte, el joven Eugín. Bienvenido, joven. Supongo que te unirás a la partida. Con mucho gusto. Fantástico, llevo todo el día esperando a este momento. Tomemos asiento. ¿Cómo le decimos? Por supuesto, ¿no? Con la cara. Con un... Somos mudos todavía, hasta donde yo me acuerdo. Bueno, la madre de todo, ¿eh? Nos sentamos a jugar a las cartas con el rey. Pero su majestad, estos hombres. Estos hombres son mis invitados. Quita esos morros y únete a nosotros. Es una orden. Ok. Qué juego tan emocionante, majestad. Digno de aparecer en los libros de historia. El soberano de Francia luchando contra el león rojo, el alquimista y el joven cachorro. O... El soberano de Francia luchando contra el león rojo, el alquimista y el joven cachorro. Nosotros somos el joven cachorro, ¿no? Que no va a importar mucho. El soberano de Francia es él. El león rojo... Supongo que es este. Y el alquimista supongo que es este, ¿no? El león rojo, ¿quién es ese? Ah, nos van a explicar bien. ¿Cómo? ¿Cómo? McGregor, ¿nos lo has contado? No es nada. Yo... Por favor, habladme, madame. Durante los disturbios en Escocia, los ingleses contaban con un recurso inusual en la persona de William McGregor. William McGregor es el león rojo, ¿qué? También llamado el león rojo. Un fuerte oficial escocés que lucía el abrigo rojo. Fuerte carta fuerte roja, ¿no? A él. Carta fuerte roja a él. Luchó contra los suyos. Algunos dicen que mató con sus propias manos a su mismísimo tío. Eso no es cierto, yo. Ya basta, William, siéntate. Carta fuerte roja. Mira, la cantidad de plata que tiene el rey. Carta fuerte roja. Y la otra, ¿cuál es? No tengo ni idea de la pista. Ponele que eran dos rojas, pero no tengo ni idea de la pista. Sabía que la pista no le iba a enganchar, ¿eh? Pero ponele que son esas. Mezclo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Outhog. Mezclamos. 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 Muevo la carta. Mezclamos. Muevo la carta. Inhog. Mezclo. Esto lo hice bien, mirá vos, lo hice bien esto, ¿eh? Cortamos bien. El tema es que no sé si entendí la señal. Bien hecho. Bien hecho. William, parece que el león rojo acaba de matar a su propio rey. Su majestad yo jamás. Ok, bien, entendimos. Bien hecho, Eugene. No pudiste hacer nada contra el león rojo y sus traicioneras cartas rojas, pero jugaste muy bien. ¿Cómo os atrevéis? En efecto, Comte, vuestro protegido, es Parco en palabras, pero un jugador brillante. Eugene es mudo, su majestad. No tiene lengua. ¿No tiene lengua? Majestad, no le hagáis caso. Basta. ¿Me... ¿Es posible? ¿Tú? Solo vos, el rey de reyes. Podría contestar a esa pregunta, su majestad. Él es el rey de reyes. Reyes para el rey. Yo juguemos. Reyes para el rey. ¿No? Reyes. Para el rey. Reyes. Para el rey. Estoy muy nervioso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Outhog. Mezclo. 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 Muevo la carta. Mezclar. Muevo las cartas. Inhog. Mezclo. Ay, me puso dos. Casi me cambió. Reflejos. Bien hecho. Rey de reyes. Aquella noche, hace veinte años, perdí a Sophie. Perdí todo lo que amaba. Nunca pensé que volvería a ver a mi hijo. ¿Pero acaso eres mi hijo, Ushin? ¿Es posible que seas tú? Es una trampa, su majestad. No escuchéis a esta gentuza. No son más que unos tramposos. Fijados en el joven Ushin. Y atreveos a decirme que tiene cara de tramposo. El pobre se sonroja. Ante la mera presencia de la alta nobleza. Nosotros. El pobre se sonroja. Una carta pobre roja. Ante la mera presencia de la alta nobleza. Una carta roja. Baja. Y una carta alta. Y una carta alta, supongo. Una carta baja roja. Y una carta alta. Para, tranquilízate, Monsior MacGregor. Permitirme que baraje. Luego le pediremos a la baronesa que corte la baraja antes de que Ushin reparta las cartas. Qué emocionante. Nunca antes he cortado una baraja. Uy, supongo que una carta baja roja. Y una carta alta, ¿no? Uy. No, tengo un lío. Me acaban de cambiar todas las técnicas. No. No, ¿cómo perdí? Gracias, creo que ya hemos tenido suficiente. ¿No le di las cartas bien? Pero, Su Majestad, tenemos algo importante que deciros. O esto era parte de todo el plan. Podés decírselo todo a MacGregor, mi asesor. ¿Qué pasó acá? Creo que lo había hecho bien yo. Agarré dos cartas altas rojas. Por poco me engañáis. Guardias, arrestad a estos individuos. No, no puedo creer. Me quiero matar. ¿Pues es el juego más injusto del planeta? Es el juego más injusto del planeta este. Es tremendo. Le tengo una bronca. ¿Qué bronca me da otra vez con la muerte? Mirá vos. Habíamos hecho las cosas bien, eh. Tú otra vez, escucha, vamos. Concentradísimos devolvemos. Hay que pagar. Es difícil las quejas de los dioses. Te enviaré de vuelta. Ok, nos devolvió la plata. Nos devolvió el joven alma. Perfecto, sin mayor problema. Te agradezco un montonazo. Esto no necesito repasar nada. Me conozco todas las técnicas. Lo único que tengo es muchísima bronca de la injusticia. De la injusticia absoluta. Lo de reparto de cartas me vuelve loco, eh. Eso del reparto de cartas. Porque en realidad estoy seguro de que son errores de mover el mouse. Vamos a hacerlo muy lento, tranquilo. El tema es que se lo hace muy lento también. Después se te calientan y te da como fallo. Descansemos, vayamos. Por lo menos la primer parte creo que me sale bien. El primer fulano necesita dos cartas altas rojas. Y el otro necesita dos reyes. Y después se viene la parte difícil. Que es la del reparto. Que ahí voy a tener unos nervios por... Hasta que tengo que dar dos cartas altas rojas. Bueno, dale que vamos a poder, dale. Estaba para elegir esa más fácil. Menos mal que tenía el reiniciar ahí. Yo la pudría de entrada. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. El out hop. Mezclo, mezclo. Un mezclar más, ¿no? Un mezclar más. Posicionás la carta. Mezclamos. Posicionamos la otra carta. El in hog. Mezclamos. No, no, tengo unos nervios. Infinitos, ¿eh? No, me hizo fallar esa de ahí abajo. Pero espero que no me la dé por mala. Me la doy bien hecho. Nada, eso del corte no tiene sentido, ¿eh? Bien hecho, Uyín. No pudiste hacer nada contra el rey rojo y sus traicioneras. Como traguéis, el comte, bla, 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 Uyín. Vamos, concentrado, ¿eh? Dos cartas. Dos reyes para el rey. Tengo que estar concentrado, vamos. Porque la voy a pudrir, si no, dale. Tengo que agarrar un rey. Tengo una bronca o la injusticia de este juego. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Outhog. Mezclo. Mezclo. Un mezclado de más. Posicionas carta. Tengo que estar en la otra. Mezclás. Posicionas la otra. Inhog. Oh. El corte. Siempre tiene que ser dos, no puede haber un tercer corte traicionero. Bueno, bien. Y ahora viene la parte difícil. Y ahora viene la parte difícil, que se supone que Eugín sea para nosotros. Y entiendo esto, significa que ganemos. Acá dice que es absurdo, se calienta, entonces tenemos que improvisar y se supone que nos toca a nosotros ahora. Le tocó a él, le tocó al rey, nos toca a nosotros. Bueno. Apostamos. Tengo que mirar arriba. Bien. Reparto de segunda, reparto de segunda. Me la quedo yo. Reparto de segunda o reparto. Me la llevo yo. Te doy, te doy. Me doy. Tomá. 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 Sí. Una victoria magistral. Entonces, Williams, ¿has visto algo sospechoso? Yo no, señor. Por eso nos implica que no hayas hecho trampas. Dejá de hacer fantoche y siéntate inmediatamente. No, tengo unos nervios. Respirá. Respirá profundo. Y bien, querido William, habéis acabado de insultarnos con vuestra obtusa ocurrencia y vuestra insulsa acusaciones. Yo estoy comte, ¿cómo podría saberlo? Yo soy, no soy yo el que menea esa lengua arrogante dentro de una casa de Asia. No puedo ni leer de lo nervioso que tengo. Estoy nerviosísimo. El comte de Saint Germain es un sinvergüenza que intenta engañarnos, mi rey. Monsieur, boyons, monsieur, por favor, tal violencia en el hablar. No sé qué pensar. Debería jugar una última ronda. Veamos si el ingenio de nuestro querido alquimista, el comte, es tan agudo como un as de picas. As de picas. Querido McGregor, la peor carta, un 2. Un 2 para McGregor, un as de picas. Para el comte. Un 2 para McGregor, porque no están las de picas. Ahora necesito las de picas. Mezclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In hog, out hog. Mezclo. 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 1, 2, 3, 5, 6. Mezclo. 1, 2, 3. Mezclo. Mezclo. La copita, la copita. Monsior MacGregor Vuestro juego es tan pobre Tan limitado Es como ver una rata Intentando jugar como un gato Lo hicimos Comte sois unos tramposos Y un estafador Para decime que estoy grabando Porque yo me muero Ah estoy grabando Comte sois unos tramposos Y un estafador Y vos sos unos morbosos Un monstruo inmune A la gravedad De vuestra propia corrupción Un enfermo indiferente Al olor de los cadáveres Que va dejando tras sí Uff Lo recontrainsultó Igual es cierto Es como nuestro gran rival Uy se repudrió Tiró la silla Protejo a la monarquía Cuando buitres como vos El mudo este O Sophie D'Agru Amenazan el trono En mi deber aplastar Es mi deber aplastarlos Los enveneno Los cuelgo Los desintegro Moriréis ambos guardias A la miércoles Pero me parece que se calentó ¿No? Luis dice Arrestad a este hombre Gracias a su majestad Su muerte será Arrestad a MacGregor Toma Tomate el palo MacGregor Va Espera majestad Uy Que se grave el juego Por favor Falta una técnica más Puede ser la última técnica A jugar las cartas Normalmente Un póker Un truco Nada más Por favor Sin nada raro Su majestad No No digáis una palabra más Pero Tampoco vos varonesa O deberéis llamarlo Erdnace Puedes quitarte la peluca Oh Sabía todo el rey Era un capo Sigo sin ser un caballero Alteza En efecto Siempre he sido un ladrón De género ambiguo Pero al menos ahora sé Que no eres el culpable De la muerte de Sophie Dicho esto La cruel revelación Acerca de MacGregor No aclara demasiado las cosas Sígueme Uyín Quiero hablar contigo en privado Vosotros dos Tenéis prohibido marcharos Esperad aquí Tenemos que jugar Una última partida Al truco Juguemos por favor Al truco Espero que se haya guardado Y que esté desde acá La partida por favor Porque no quiero volver a pasar Más por todo eso de antes Quería hacerte una sola pregunta No confío en los demás Pero en ti percibo Un ámpice de honor Así que piensa con cautela Antes de responder estas preguntas Voy a responder con honor Aunque pierda el partido ¿Eres mi hijo? No lo soy Mi hijo está muerto ¿No es así? Gracias por su honestidad Puede que llegue tarde Pero lo aprecio Eso no se miente ahí ¿Quieres hacer alguna pregunta Cerca de Alien? Soy todo oídos El Comte Tengo múltiples informes Sobre el Comte de Saint Germain Y son preocupantes Creo que no debería Seguir en su compañía ¿Algo más? Ernace Ernace burló a MacGregor Durante 20 años Perdí tanto aquella noche Estaba tan cegado Por la rabia Que no me di cuenta De que me la estaban jugando Aún así sigo sin confiar en Ernace ¿Algo más? Correcto MacGregor Me preguntó ¿Qué órdenes obedecía a MacGregor Cuando asesinó a Sophie? Me temo que podía hacer Una conspiración organizada Por mi hermano Siempre vi una amenaza en Sophie ¿Algo más? Yo mismo ¿Tú? No sé nada de ti ¿Algo más? No más preguntas Bien Traerlos a los dos Ok Vamos a jugar las cartas Vamos a jugar las cartas Y me parece que va a ser El último truco Ah Traerlos Lo te lo trajo Perdón Esta va a ser la carátula Del partido Escucha hijo Acepta mis disculpas Estoy tan enfado Como tú Nos has engañado Como a vos Todo este tiempo Mirá Esa cara petulante De nuestra querida varonesa La cara petulante De la varonesa Es como que las últimas charlas Con ellos ¿No? Nos pide disculpas Después de todo esto Tienes claro que el acto final No era parte de mi plan Estoy de tu parte Entonces ¿Por qué no me dices Lo que acabas de hablar Con el rey? Parece confiar en ti Podremos aprovecharnos de ello Sígueme No me voy a mover ni un pelo Hasta que el Comte lo haga también No podemos fiarnos de él Bueno He visto que acabas de hablar Con Arnaz Y yo no escucharía Ni una palabra Que salga de su boca Sígueme ¿Por qué? ¿Qué quiere el rey de nosotros? Antes de irme Permitiré hacerte Una ofrenda de paz Quiero mostrarte una estrategia Que te dará ventaja completa En la próxima partida Comienza con el arrastre de abajo Pero esta estrategia Es crucial Que encuentres cuatro bases Una carta más baja Sería demasiado débil ¿Cuatro bases? Bueno Pero me meto en el tiempo del mundo Mueve los haces En la parte inferior De la baraja Supongo que eso Lo usa automáticamente ¿No? Tengo aquí una baraja Si quieres practicar Por los viejos tiempos Sí, por favor No quiero errarle nada más Es lo menos que puedo hacer Espero que sea esto y nada más Buen trabajo muchacho ¿Te gustaría intentarlo de nuevo? Seguir adelante Muy bien Después del arrastre de abajo Continúa con una mezcla Listo Esto es fácil Puedes probarlo rápido Ahora si quieres No, no hace falta Entiendo Ahora lo único que nos queda Es repasar la evolución Hacia la palma con ojos Y Monsieur Lecomte El rey desea tener una palabra Con vosotros Escucha hijo Antes de irme Una última palabra Tengo la sensación De que no saldré de Versalles Como un hombre libre Pero si tienes la oportunidad De escapar Te lo ruego Tómala Vuelve a Pau Vive una vida simple Me importas Bueno Comte Dale Ahora Bien que nos mandaste al muere Comte Nos enseña una parte El Comte Y otra él Que oportuno Dejándote con una estrategia inacabada En el mejor de los casos Tu mentor es un incompetente En el peor En fin No sería la primera vez Que te traiciona ¿Verdad? Menos mal que tu viejo amigo Bernase Está aquí para ayudarte Suspicaz No te preocupes Me ha quedado sin planes Y sin maquinaciones retorcidas Además te toca a ti Decir la última parte De nuestra partida En base a lo que el Comte Yo te enseñó Te recomiendo Que uses la palma Con ojos Para robar tu pila De la parte inferior De la baraja Antes de volver a colocarla Después del corte Aquí Toma esta baraja Muéstrame Cómo manejarías Los haces Bien hecho ¿Te gustaría probar ¿Te gustaría probar otra vez? Seguir adelante Muy bien Ahora con tu pila Bien segura En la parte inferior De la baraja Es hora de usar El reparto del pícaro Que es aquel En el que repartes De costumbre Desde la parte de arriba De tus rivales Y sacas cartas De tu pila En la parte inferior Cuando repartes A tu blanco Y como ya sabes Cuatro haces Pondrán a tu blanco En una posición Muy cómoda En resumen Tienes el poder Decir quién gana La partida Ah Decido quién gana La partida Genial Veo que el comte Te ató tan corto Que ni siquiera Imaginaste Que pudieras Tener tanto control Sobre el juego ¿Por qué no pruebas Una vez Antes de que Nos unamos al rey? Practicar Si te lo pido Por favor Dame solo un momento Para convocar A algunos jugadores ¿A qué estás esperando? Vamos reparte Tengo curiosidad Para ver Cuál de estos jugadores Favoreces Quiero favorecer Al del medio Entonces Y en realidad Me equivoqué Porque tendría Que eran cuatro haces Pero está bien Llega a todas Gana Monsieur Copa ¿Otra ronda? No Como tú quieras Creo que te ha ayudado Lo suficiente Gruniendo Agradecido ¿Has terminado De poner caras? Lo mismo que Hacíamos en el En el asentamiento De los Gitanos Satisfecho Listo ¿Y ahora Nos llama? ¿La llaman a la bronesa? ¿O nos llaman a nosotros? Ay Tiene olor a final Tiene olor a final Monsieur Madame Puede llamarme Su majestad El rey solicita La presencia de ambos Ok Bueno dale Vamos Bueno el último de todos Ahí está El 28 La mano experta Aprendís de todo Hemos aprendido Todas las técnicas Encontramos una forma De salir de esta Dame la victoria En esta última ronda Y yo haré el resto ¿Quiere que le demos La victoria a ella? A ella hará el resto Se la voy a dar al rey La victoria Todo bien Con Irenio Pero No confío En él No confío En el comte El comte También debe estar Sentado a la mesa Claro que sí Se la voy a dar al rey La victoria O me la puedo dar a mí Me la voy a dar a mí La victoria No confío En ninguno de ellos Soy un don Nadie que me voy a quedar Con la victoria Yo francamente No sé qué hacer contigo Fácilmente podría enviarte A Guyana Encadenado O darte tierras Y un título Alteza No he terminado Su majestad Escuchad Estoy seguro De que todos Os morís de ganas Por defender su causa Eugene por favor Coge la baraja Vamos a jugar Una última ronda O se la voy a dar De ganar al rey Se la voy a dar a ganar al rey Podría A mí o al rey No sé Decidite Al rey Solo el ganador Podrá aconsejarme Sobre lo que he de hacer A continuación Listo Me voy a dar a mí Ganada O no Se la voy a dar al rey Dame una Primero agarramos Como los haces Ya no me acuerdo Nada de lo que tenía que hacer Se la voy a dar al rey Entonces Bueno y todos Los haces al rey Una victoria Para vuestro rey Vos Su majestad No estáis ya cansado De esto No hagáis esto Comte Dejad que hable Que queréis decir El país entero Está organizando Está organizado En vuestro beneficio Eugene ha hecho Trampas Probablemente Está intentando Sacaros algo Estoy haciendo lo que puedo Se calentó el Comte Al Comte No le iba a favorecer Seguro No estáis haciendo nada Sois una rata gorda Y ciega Subida En una montaña De privilegios Vos y vuestra Sordida Coorte De nobles Parásitos Danzantes Ignorando el pueblo Al que oprimís Con vuestra codicia Y vuestra ignorancia Nadie Guardias El Comte Sopre Eso ya lo sabíamos Y él ya sabía Que no se iba en libertad Vosotros dos Fuera de mi vista Nos tomamos el palo Y también Irenio Irenio nos había pedido Que lo favorezcamos a él Pero no El Comte fue olvidado Por todos En una celda De la bastilla Seguí su consejo Y compré La taberna De la señora Port House En Pau Herná se me visitó Una vez Estaba gravemente herido Y sonreía Me dijo Que iba a viajar Al nuevo mundo Nunca más Volvió a saber de él Se había herido A Estados Unidos O murió Es el 12 de agosto De 1789 Y el viejo mundo Ha terminado No sé si tenía que favorecer El rey o no Pero lo hice Estamos en la taberna De la señora Port House Don de gentes Tenemos Vino Eugene Necesitamos más vino Sí Más vino Parece el Comte Eugène Le Palois ¿No es así? Soy el ciudadano Martin El parlamento Me envió para decirte Que eres un patriota Y esa no es una palabra Que utiliza la ligera Los fondos que le diste A nuestro amigo De Cascarot Fueron de gran ayuda En la revolución Brindemos ciudadanos ¿Por qué habré favorecido El rey entonces? El as De pica Está haciendo trampa Está haciendo trampa Ese hombre La carta pegajosa Dizo Vamos a darle comer Al perro Bueno Vamos a hacer los giles Con eso Acariciamos al perrito Carshark Muy bien ¿Y se terminó? Se terminó No más Bueno Hemos finalizado Carshark Una nueva serie finalizada Me costó Un montón Un montón De momentos De presión Infinita No se dan una idea Lo que fue esto Pero ni una idea Este Bueno Agradezco A los que Me dieron consejos Sobre todo Por el tema De las espadas Que cuando se ponía En rojo Tenía que hacer Otra cosa contraria Y yo no lo hacía Entonces terminé Utilizando un ejercicio Memoria infinito Pero bueno Muy contento De haber completado Esta serie Espero que les haya gustado Muchas gracias A todos los que hayan Llego hasta acá No tengo más que decirles Nos vemos En el próximo juego Seguramente De Volver Digital Probablemente En el Cool of the Lamb Vamos a A darle bien duro Y parejo Hasta pasarnos Lo de ese También Como hicimos Hasta ahora Con todos los últimos Que salieron De devolver Hasta acá Cardshark Nos vemos La próxima